Haber tenido solo dos semanas de vacaciones, sin pretemporada ni partidos de preparación, han hecho que mucha gente no crean el rendimiento de Tigres para el actual torneo. Sin embargo, los resultados parecen indicar algo distinto, y su capitán le envió un mensaje a quienes esperan una debacle felina. Que bueno, todavía no le hemos dado el gusto a muchos que esperan que nos caigamos. Así que eso me pone contento porque la base se mantiene y toda esa gente que estuvo esperando durante estas 10 fechas, esperando que Tigres caiga, siempre ha mantenido una base, y bueno, eso me pone contento porque no le pudimos dar el gusto a muchos. Lobos no ve ninguna ventaja sobre su próximo rival, en donde Tijuana llegará con dos importantes ausencias. Ventajas no vamos a tener, sabemos que se van a seguir manteniendo ordenados, esperemos que no se tiren atrás y que salgan a jugar. Este sábado el equipo rival cuenta con un técnico argentino, Antonio Mohamed, de quien Lucas refiere de muy buena forma, aunque desea que la fortuna de su paisano haga una pausa este fin de semana. No lo conozco bien personalmente, me han hablado maravilla, maravilla, y después en los resultados se ve, ¿no? Me alegro porque, bueno, por esas pocas palabras que tuve con él, la verdad que fueron palabras muy lindas, y bueno, desearle lo mejor después de este partido, ¿no? Se espera que para este jueves los casos de Héctor Mancilla y del propio Lucas Lobos sean definidos para el partido ante Tijuana. Imágenes de Nacho Chavarría, Iván del Ángel, Azteca Deportes.